Música Esta es la cumbia del guafolote Esta es la cumbia del guafolote Tú eres un bocote Esta es la cumbia del guafolote Tú eres un bocote Música 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 Esta es la cumbia del guafolote Tú eres un bocote Tú eres un bocote Esta es la cumbia del guafolote Tú eres un bocote No eres un bocote Dos guajolotes, tres guajolotes, un chino de guajolotes Esta es la cumbia del guajolote, esta es la cumbia del guajolote No eres un bocote, no eres un bocote Esta es la cumbia del guajolote, esta es la cumbia del guajolote No eres un bocote, no eres un bocote En el próximo disco nos vamos a mandar donde el discurso nos va a mandarlo No eres un bocote, no eres un bocote Esta es la cumbia del guajolote, esta es la cumbia del guajolote No eres un bocote, no eres un bocote Esta es la cumbia del guajolote, esta es la cumbia del guajolote No eres un bocote, no eres un bocote Y se va el mundo guagolote, palpones de olla de Inmuebla ¡Gagote! ¡Gagote! ¡Joya! ¡Joya! ¡Joya, hijos de la chicada!